Muy buenas, en el vídeo anterior continuamos accediendo a nuevas zonas que no podíamos llegar antes. Seguimos con la decimoprimera parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, vamos a ver ahora, a ver si, esta vez sí, esta vez sí puedo hacer el puzzle. ¡Suscríbete al canal! No. No. Ahora sí. No. 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 No me acuerdo si era hasta el muro. El muro. No. 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 sí, es congelarlo ahí vale a ver uy, casi ay, casi, casi, casi lo consigo no y el otro salto ahora sí no es fácil, ¿eh? a ver cuando caiga doble salto no, doble salto no puede ser tiene que ser un solo salto deslizamiento salto hacia arriba y luego no sé no, doble salto no hice doble salto es uno solo es uno no 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 Primero tocarlo Tiene que ser todo tan milimetrado No, no le di Genial No, no le di Genial No, 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 no Y arriba hay más cosas encima No, 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 no Uff Que hay más cosas arriba, encima Vale, y aquí hacia la derecha Más allá de qué poderes No, 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 no... Vale Vale Nooo Ah, paré por aquí hay Hay pinchos por ese lado ¿Y qué hago? ¿Qué hago si hay pinchos por ese lado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. Es que, ¿qué hago? Ya no me queda el salto Ahí no me queda el salto, ya Ya sé lo que hay que hacer Y sigue Hay que seguir igual Porque Todas las piedras estas que vienen Están pegadas arriba No, ya no hay que haber No, ya no hay que haber No No, ya no hay que haber Uff, no sé cómo hacerlo Genial No, ya no hay que haber Vale, ahora ya no se desliza ¿Qué pasa? Voy a probar otra vez aquí No, es un solo salto No valen dos No, ya no hay que haber No, ya no hay que haber No, ya no hay que haber Hay que ir quitando las barreras No, ya no hay que haber No, ya no hay que haber quitado las barreras No, ya no hay que haber quitado las barreras Es que están todos con el mismo dedo En el mismo lado Si estuvieran de otro sitio, a lo mejor Voy a tener que llenar otra vez Encima esto El árbol no está cerca No No He dado dos saltos No son dos saltos Y aquí viene el coñazo Nada, que no No, no, no y no No lo toqué Genial Genial Y otra vez No me lo puedo creer Agh No lo toqué Venga ya Con que te quedes un pelín más lejos Ya no llega Y si te quedas muy cerca Te estrellas contra los pinchos No llega Demasiado cerca de la roca Encima eso No No Dos saltos No Es uno Solo Es uno Y si te quedes un pelín más lejos o o o o o o o o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Hay una moneda ahí Estoy pensando Ver cómo me la llevo Es que tengo que volver después Es que es una locura, ¿eh? ¿Cómo vuelvo? Creo que en vez de saltar Lo que voy a tener que hacer es Posarme encima de cada uno de los bloques O sea, hacer algo así Dejarme caer y saltar Al de abajo Y saltar al que está justo debajo No, no, no No, no No, no 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 a ese lado no a ese lado no porque me salta al lado contrario y ahora ya no llega pero te perdas ahora sí no tenía que haber lo he hecho mal lo he hecho mal y 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 no 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 pero por qué me hace eso para ese lado no me salta al lado contrario vale a ver voy a intentarlo no 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 tengo que activarlo y luego hacer el salto y 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 camina más fácil o sea se desactiva ya mira mucho más fácil ahora a ver o que se quite dejo que se quite ese no el de abajo Vale, y el último Lo mismo Qué rollo, qué rollo, qué rollo es Vale, pero al menos He encontrado la forma más fácil De hacer las cosas Ya no me cuesta tanto No se activó No se activó No se activó Vale, y ahora Puedo volver desde aquí Esa es la pregunta ¿Se puede volver? Debería haber aprendido a volver Antes de ir Vale, hasta aquí se llega Vale, sé que por arriba Puedo pegarme a la pared No sé si desde la pared con un salto largo Voy a probar No, no llega Vale, pero sí que llega Con otro salto más Me dejo caer Pego un salto hacia delante Deslizo Y otro salto más O sea, esto Esto y esto Y yo creo que sí que llega Voy a probarlo antes Salto Salto Deslizo Salto No hay otro salto ahí ¿Por qué no hay otro salto? No hay otro salto Pero llega A duras penas Pero llega Vale, y si me dejo caer Se podrá hacer un doble salto Y luego un deslizamiento No llega No, no No hay doble salto Un solo salto largo Y deslizamiento Y llega Vale Vale, voy a probar No 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 Un solo salto Eso es Ahora sí ¿Por qué? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Jaja! Después de un montón de intentos lo hice, pero falta este sitio. Vale, creo que lo voy a dejar marcado. Voy a intentar más adelante. No sé lo que hay. Pero lo hice. Por cabezonería. Vale. Eh... ¿Qué más? Esto lo puedo quitar. ¿He ido ahí? ¡Aquí! Voy a ir ahí. Bueno, ¿hay algún viaje rápido más cerca? No. Pues por ahí. No, 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 no. No te agarres a la pared porque si no... Hay que caer justo en el centro. Solo leí. Sí. Lo de los cuatro guardianes. Solo ellos pueden leer el destino del mundo según está escrito en las estrellas. Ya hemos activado un guardián. Vale. Y aquí... Ahora sí puedo llegar. Vale. Otra puzzle de todo el tiempo. Pero en este caso, ¿qué? ¿A dónde hay que llegar? A ver, hay que pisar aquí para poder pasar. Y hay que pisar aquí. Vale. Y aquí... Para el de arriba. No son muchas cosas. No son muchas cosas. No son muchas cosas hacer. Solo con tres intentos. Con tres... Dios del... De diferente tiempo. A no ser que lo tenga... Que tenga... Bah, ya sé, ya sé. Tengo que ir avanzando con esto. Vale. 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 Creo. A ver. No, no puedo. Vale. Vale. Aquí tengo una. Este es el segundo. Y este es el tercero. Vale, voy a probar a llegar en la parte de arriba. Que sería... Así. Pisando este. El primero... 27 segundos. El primero pisa este. ¿A qué necesito tantos segundos? O quizás al revés. Vale, el segundo. El segundo. Bueno, no tengo tan claro lo que estoy haciendo, ¿eh? No. No, 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 no. No lo estoy haciendo bien. Vale, hace, por favor. Qué lío, ¿eh? Este es un puzzle bastante lioso. Yo creo... Hay que hacerlos todos, ¿eh? Hay que hacerlos todos, ¿eh? Yo creía que hago la primera parte, bajo la palanca que está arriba y luego en otra... No sé. No sé. Activo otra vez lo del tiempo y hago el resto, pero no. Va a ser todo junto. Por eso te dan tanto tiempo. Porque hay que esperarse tantos segundos, pisar una... Una baldosa. Esperarse tantos segundos, pisar... A lo mejor abrir otra para ir dando tiempo al último a acceder a todos los sitios. Es un lío. Pero un lío de verdad, de los gordos, ¿eh? Vale, por ejemplo, el primero tendría que llegar aquí. Esperarse unos segundos. Y pisar otro. Esperarse unos segundos. Y abrir otra cosa. De esa manera, el siguiente puede ir entrando cada pocos segundos en una cámara, en la siguiente cámara. Vale, entonces, voy a probar, por ejemplo, que el primero... El primero llega aquí. Abre esto. Me espera unos segundos, llego aquí. Abre esto. Me espera unos segundos. Abre esto. El siguiente abrirá ese que está ahí arriba. Tiene que volver. Así que esto tengo que hacerlo invertido. Vale. Y el segundo tiene que entrar por aquí abajo. Seguro... Estoy seguro de que... Esta palanca que está aquí... Esa abre... Este. El que está justo encima. Vale. Los tengo que esperar aquí. Esperarme unos segundos. Cinco segundos a lo mejor. Venir aquí. Esperarme unos segundos. Venir aquí. Esperar. Volver. Aquí. Darle... Para que el otro pueda salir. Te lío. Por eso te dan tanto tiempo. No. 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 Demasiados segundos estoy esperando Puedo hacerlo antes, mucho antes Pero claro, el siguiente ya no le da tiempo El siguiente ya no le da tiempo El siguiente ya tiene que esperarse aquí ¿no? No, no puede ser, tiene que ser mucho antes Hay que hacerlo mucho más rápido A ver, salir Se puede hacer más rápido incluso Oh, me quedé encerrado Ese no Ese no se puede hacer tan rápido Me quedé encerrado Ay, mira, hay otro libro ahí Ese no Hmm Ah, pues no No se abre Vale No sé lo que hace el tercero Entonces Claro, es que también hay que contar con la tercera iteración, ¿eh? Con este, con el tercero El tercero ya tendría que estar haciendo cosas Mientras los otros hacen Qué lío Ya no, ya es tarde ¿Quién abre este? ¿Quién abre esa segunda puerta? Esto no Y las demás Vale, la segunda puerta se abre aquí El segundo tiene que quedarse aquí Pero ¿y las demás puertas qué? Vale, espera, espera, espera Es que hay Es que hay Es que hay que pensar incluso en el tercero, ¿eh? Vale Abro el tercero Entra Ahora No, ya no Lo he hecho mal Claro es que con el segundo Hay que ir abriendo las puertas del tercero ¡Qué lío! Y a la vez Abrir las puertas No, esto lo voy a quitar Vale, creo que tengo más o menos claro El primero, este Abro aquí Abro aquí Vale Vale Vale, ahora el segundo Para el tercero Piso aquí Llegué tarde ¡Qué complicado! Vale, voy a probar el tercero A ver dónde llego Solo por probar Vale, el tercero se queda aquí Se abre ¡Ah, qué rápido! No No ¡Gracias! Vale, y ahora este ¿A la vuelta? Bueno, no, no me da tiempo Tengo que esperarme un poquito con el segundo A la vuelta no vale No vale, claro Ya está, ya no vale Vale Pero más o menos Más o menos lo tengo, ¿eh? Vale, aquí espero un poco Espero otro poco Vale, tengo que hacer lo mismo Con este Ah, lo hice mal Lo hice mal Tengo que esperar, pero claro Tengo que estar a tiempo Cada vez que se abre cada puerta No, esto no Ya no me sirve No, lo hice mal No, lo hice mal No, lo hice mal Lo hice mal No, 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 no. Eh, no, este no tengo por qué llegar hasta aquí con este, ¿eh? Porque se supone que el último ya ha pasado. Ah, no llegué. No llego. Tengo que esperar más. A la vuelta ya no me sirve. Cuando vuelve ya no sirve pinchar, claro, pisar eso ya no sirve. Porque ya todo esto está encerrado. Y ya no me da tiempo. Es a la ida. Todos tienen que ser a la ida. Aquí es donde más tiempo hay que esperar. Y luego, vale, y luego a la vuelta. Venga, vamos a probar. Venga, pasa. 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 Pasa por aquí. Le da la manivela esa. Vuelve. Y ya no hace falta que salga. Ya le da igual. A la vuelta ya da igual porque... Entra. No, creo que la vuelta da igual. La vuelta da igual. La vuelta da igual. Va, muy rápido. Ahí ya está. ¿Quién abre esta? Una pregunta. ¿Quién abre esta? El de arriba. El de arriba tiene que permitir que el de abajo continúe. Eso no puede ser. Está complicadísimo. Vale, el de arriba no tiene que volver. O sea que lo de la vuelta es una tontería. Creo que el... El primero... Se tiene que quedar aquí. Se tiene que quedar aquí esperando a que el de arriba abra. ¡Oh, qué jaleo! Pero es que no puedo volver atrás. ¿Cómo se hace esto? Así. Dejando esto aquí. Y que el último... Va a ser eso. Va a ser eso. Vale, lo voy a probar. La vuelta no tiene sentido. Es solo a la ida. Creo. Voy a probar. No, este es abajo. Espera, espera. Abajo. Abro ese. Abro el de arriba. Tiro. Le doy otra vez. Me quedo aquí. Le doy. Le dejo que salga. Y me quedo aquí. Salir no tiene sentido, ¿verdad? Salir no tiene sentido, creo. Voy a probar. Voy a probar. Gracias por ver el video. ¿Y este? Eh... no lo veo. No lo veo. ¿Cómo hago para que...? No puedo. No sé qué hacer. Me falta ese último paso. Ah, ¿por qué está abierta ahora? Está abierta, ¿verdad? A ver... A ver quién abre esa. Ahora sí que tiene que volver. Y hacer algo. ¿Quién abre esa puerta que está ahí abajo? ¿Este? Ah... creo que es así. El segundo abre la última puerta para que el tercero ya pueda pasar. Lo he hecho muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Pero es eso. El primero es el que tiene que dejar el cristal, el... la copia. Y el segundo es el que pisa la última puerta. Ay, venga, otra vez, dale. Vale, yo creo que este se puede quedar aquí. Vale, yo creo que este se puede quedar aquí. A ver, a ver ahora. Esa última puerta está abierta. Ahora solo tiene que el tercero pasar por la de centro. Guau, me ha costado, ¿eh? Ah, se ha abierto esto. Y ahora puedo llegar arriba. Más vale que haya algo súper, súper increíble. Un pétalo de... Pétalo de soma, ¿no? Otro pétalo. Bueno, bueno. Para todo el jaleo este... Podría haber sido una... Una flor completa. No solo un pétalo, pero bueno. Está bien. Hecho. ¿Qué más? Algo más de salto. Esto. Voy a probar otra vez, ya que estoy aquí. Ah, muy bien. Me pegué un cabezazo con él. Con él de arriba. Ahora sí. Voy a probar otra vez, ya que estoy aquí. Y ya sé que ahí hay algo, ya lo sé. Ahora el problema es saber por qué. Hay que darle tres golpes. Hay que darle tres golpes. Ese es el problema. Creo que son tres. Suena de manera distinta cada vez que le golpeo. Eso es. Son tres golpes. Vale. Pero ya está abierto. Ya está abierto. Vale. Tengo otro más. Igual que ese, un poquito más abajo. Es eso. Tres golpes. Esto lo puedo quitar. Había. Creo que es este sitio. Que le pasaba lo mismo. Baste. Tengo que llegar hasta ahí. No me acuerdo si era muy difícil o no. No hay suelo. Ahora eso está. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto será muy complicado. Vale, ¿qué es ese fondo? Aquí los fondos explican la historia también. Hemos visto antes el pájaro. ¿Y esto qué será? ¿Me puedo tirar? Vale, ya me acuerdo de esto. Pero con el doble salto ahora es mucho más fácil. ¿Aquí? O por aquí. Hay una palanca ahí. ¿Qué abrirá la palanca? No, creo que no la he... No, no se puede. Ay, 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 ay. Cuidado. ¿Cómo puedo llegar a esa palanca? Bueno, no se puede llegar, por lo que parece. No se puede llegar. Pero algo se tiene que poder hacer, ¿no? Desde aquí se puede... No. No. No, la palanca no... No se mueve. Y con una flecha tampoco. ¿Y entonces qué? No. No. Una flecha tampoco. Puedo... Buen golpe. Lo dejaré ahí. A ver si se me ocurre después. No. Ah, pues no era eso. Ah, sí, sí, sí. Sí, es eso. Está aquí. Ah. Vale, a ver. A ver cómo hago eso. Creo que hay que caer por el lado derecho, recoger la moneda y subir por el lado izquierdo. Vamos a ver. Sí, algo así. Y ya tengo la moneda. Vale, esto ya estaría. Eliminado, pero he añadido algo nuevo. La palanquita esa. ¿Y ahora qué? Vale, yo creo... Creo que todos los sitios de doble salto ya están hechos. Ah, no. Aquí... Ah, no. Esto es el... Eh... La cárcel. Y aquí ha habido la puerta, ¿verdad? Ahí hay una puerta. Vale. Vale. Creo que ya debería ir... Sí, eso nada. Creo que debería ir aquí. A la sola. Porque, a ver... El guardián del norte... Sin esto, no puedo. El guardián del este... O del oeste. Este es del oeste. No lo he probado. Pero algo me dice que va a ser parecido a este. Sí sé... Lo que sí sé... A ver... Es que para pasar por aquí... Hace falta el doble salto. Así que... Está claro. Creo que primero tengo que ir aquí. Al guardián del este. Vale. Y ahora tengo que llegar... A algún transporte. Aquí. No tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. Sí. No tengo que ir. Gracias por ver el video. Vale, yo marqué... Sí, lo marqué. Ahí está, la locura esta. Ya lo probaré otro día. Vale, ¿esto cómo se llama? Tengo que ir hasta... Bueno, no está cerca, ¿eh? Hasta Aldea de los Piratas. Y aquí parece que hay algo que no he hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que si puedo pasar la ola, que creo que sí, haya por aquí un árbol. Porque está lejos, ¿eh? No, por aquí no. Por aquí sí. A ver, arriba. ¿Qué había arriba? Doble salto. ¡Hala, hala, hala! Me está dando con todo. ¿Cómo no? Lo que faltaba. Y me había olvidado este golpe. Vale, esto... Me dio, me dio. Vale, puedo seguir por arriba. Otro pétalo. Mira, este es fácil. ¿Por qué? Con lo que me ha costado el otro. Y este... Este es súper fácil. Hay pétalos súper sencillos. ¿Ves? Es que el otro se merecía... No un pétalo. Una flor entera. Esto ya llegué. Aquí está el capitán. Muy bien, ¿no? Sí. A ver, ¿qué haces tú ahí arriba? Se suponía que me tenías que... Que me esperaba, ¿no? La última vez que hablé con él, dice... Te espero en no sé dónde. Y ahí está. Pero no me dice nada. Vale, y el pescador... Aquí sigue. ¿Me dice algo diferente? No, no me dice nada. Ahora, con el doble salto... Sí que puedo llegar. Hasta aquí. Vale, parece que es una batalla. Es una batalla. Sí. Mar embravecido. Nueva ubicación. Ahí hay un árbol. Vale, tenemos un árbol ahí. Está muy bien este sitio. Todo congelado en el tiempo. Está muy, muy bien hecho. Aquí tenemos el árbol. Grabamos aquí. 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 Se supone que puedo caminar por el agua, igual que antes. Antes me caí en el agua en el otro sitio y podía caminar. Así que, en teoría, está todo congelado. Me encanta esta zona, el diseño. Otra vez. Se va. Se va, se va. Es demasiado rápida. Esta es una zona no muy grande, porque hay solo una arena, dos cosas que leer, dos monedas y cinco cofres. Vale, si me subo ahí me haré daño, ¿verdad? Sí. Vale, por aquí. Ah, y vuelve a salir. Es difícil pillarlos así. Es que no quiero seguir gastando flechas. Ya, sí. Sí, gastar flechas. No quiero salir. vale yo creo que no puedo no puedo llegar creo que no puedo llegar por ahí vale si estos bichos se regeneran tan rápido es que están hechos para que no los mates solo para esquivarlos no, no los puedo esquivar ah, pues no se regeneran todos, al menos no todos por ahí no puedo subir y y y y y ¡Suscríbete! Árbol, teletransporte, bien. ¿Qué amuleto tengo nuevo? Ah, el de la duración del efecto de congelado. ¿Por ahí? Ah, el de la duración del efecto de congelado. Pues no veo cómo puedo subir. Y por aquí no puedo bajar, porque se abre desde abajo. Pues por aquí, ¿no? Vale, otra trampa. Ah, deje que me pillara. Ah, deje que me pillara. Vale, esta es... A ver si llego. Ahí está. El atajo. Coleccionable un peine de una princesa. Peine con joyas engastadas que muestra el escudo de armas del palacio real. Como el rey Darius no tenía hija, el misterio sobre quién era su propietaria perdurará por siempre. Vale, supongo... Vale, supongo... No, no. No me hecha. No me hecha. No maté. Vale... No. 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 Especialmente. Especialmente. ¿Qué hay ahí? Ah, otro de estos ¿Qué hay ahí? Vale, por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Oh, cuidado Eso va a explotar o va a hacer algo Vale, y por aquí Hay una moneda Por ahí no puedo ir ¿Cómo se recoge esa moneda? ¿Viviendo desde arriba? No, por ahí no No sé lo que van a hacer Ah, creo que Tengo que subir Evitando, a ver ¿Puedo subirme ahora? Sí, es así Tengo que intentar evitar que Estar encima Cuando lanza los rayos Vale No, no, no No, no 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 vale, no sé no sé cómo subirme a este de la izquierda hay una zona aquí que no sé cómo llegar otro árbol hay demasiados árboles aquí hay lugares donde hay pocos y otros donde hay muchos de la izquierda Dale, ¿por dónde? ¿Por arriba? ¿Por la derecha? No sé. No. Creo que esto es uno. No, 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 a ver. Creo que esto va a ser un salto. Y otro hacia arriba. Y creo que lo atraviesa. Eso es. ¡Ah, me ha dado! ¿Lo atravesó? ¡Ah, le atravesó la flecha! Vale, por este lado... ¿Qué pasa? ¿Por qué no me acompaña la cámara? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí? No. Vale, creo que los rayos... No los puedo tocar. No los puedo tocar. Vale. No sé dónde va a acabar esto. No sé dónde va a acabar esto. Y esta parte derecha, ¿qué? ¿Y esta parte derecha, qué? Creo que se puede llegar por ahí. Pero, ¿cómo? Más o menos, es algo así. Salto atrás. Mira la niña, a ver, mapa. Hola, Sargon. Préstame tu ojo del errante. Añadiré la información que he recopilado de esta zona. Ah, no, no es tan grande. No es tan grande. No es tan grande este sitio. Es largo, pero no es nada alto. Así que... No tiene pinta de complicado. Vale, ¿se puede seguir subiendo? No. Quería saltar. Estar congelado en el tiempo. Incluso teniéndolo delante. No me lo puedo creer. ¿Percibes esa fuerza extraña? No. Puedes sentir el momento exacto en el que el tiempo se detuvo. No, no llega. Ahora sí. ¿A dónde quiero llegar? No lo veo. Por el otro lado, a lo mejor. Ala. Por la parte derecha. ¿En serio? ¿Ya está? Hay una moneda. Es por la moneda. No, así no. Oof. Oof. Vale, vale, creo que sé cómo se hace. ¿Qué ha sido eso? Se ha quedado ahí agarrado. Esto es un fallo. Se ha quedado subido ahí. Qué fuerte, no puedo saltar. No puedo hacer nada. Fallo, fallo, fallo. Ah, mira, eso sí puedo hacerlo. Al menos se ha desatascado, pero fallo del juego. Creo que es así. Creo que hay que colgarse en la parte derecha, luego saltar. Deslizarse y volver a saltar otra vez. Y luego caer. Ahí está, eso es. Vale, esa moneda está. Todo esto era solo para recoger el mapa. Y me falta esta parte de arriba. Y esta de aquí. Vale, yo... Ah, no sé. No sé, no sé. Iba a decir, creo que llegaré hasta el guardián, pero no, está lejos. ¿Está más cerca esto? No sé si... Sí, yo creo que sí. Yo creo que una vez que invoque al guardián... ...tengo que volver. Así que ya a la vuelta miraré esto... ...y esta parte de arriba y esta parte de aquí. A no ser que haya un... A ver... Un transportador. Qué bueno, que sería más o menos lo mismo. Puedo volver a este... ...ver la parte de arriba y ver esto. Si hay un transportador sería lo mismo. No me digas que esto... ...va a hacer que se desbloquee el tiempo. Sí, lo sabía. No me digas que esto se desbloquee el tiempo. Me gustaba más como venta. Bueno, a lo mejor era obligatorio hacer esto, ¿eh? Si no, no podía seguir. No, no, no... No, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Claro, ahora el agua Sí que me hace daño Bueno, me ahogo, seguro A ver tú, ven para acá Que prefiero luchar aquí No, 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 no No, 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 no Vale, me estoy diciendo que aquí hay algo Un cofre, algo Que recoger hay aquí No, 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 no Ah, míralo, está ahí el cofre. Y esta parte de arriba ya estaría. Otro cofre. Venga, ve para acá. Venga. 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 No hay mucha profundidad, eh. Otro de estos, a ver, ¿dónde estás? No hay mucha profundidad. Ahí hay un cofre. Vale. Ahí estás. Vale. ¡Suscríbete! Eh... por ahí Otro coleccionable Carta del Rey Darius al Capitán Iris Caloxilos Día 4, año 25 del reinado de Darius Estimado Capitán Iris Caloxilos En nombre de su majestad El Rey Darius Le ruego por su ferviente lealtad Que se embarque en una misión En defensa del Monte Caf Vale, todo esto nos van a explicar Que... Esta batalla, de que va esta batalla El Rey no tiembla Ante la traición cometida por la Dama Tomiris Miembro de nuestro estimado consejo Anda, eso si que es nuevo O sea, la reina actual Traicionó a Darius Solicitamos su honorable ayuda Para frustrar sus planes perversos Y salvaguardar la paz De nuestro noble reino Su misión consiste en aliarse con nuestra fuerza Y defender las puertas de la ciudadela del Monte Caf El Rey en su bondad promete una gran recompensa en oro Y tierras A los valientes corazones que ayuden a proteger nuestra nación Y aseguren su gloria eterna Despliegue su flota Y grave su nombre Y los de sus camaradas En los anales de la historia Hice las velas Y conquiste la victoria Y júrele acta al Rey Darius Que la suerte le acompañe en su empeño Vizan Faramath Ministro del Mar del Rey Dario Vale, pues eso si que es nuevo Vale, abajo Aparte de esto Y esto Y esto Había... Ahí está, ¿no? Esta va arriba Aquí está Mira, otro oligote No me hacían falta dos Dos o tres ¿Cuánto me hacían falta? Tengo dos Creo que eran tres Era para actualizar... Oh, sí, este Para actualizar... Las... El arco, me parece que era Bien, en teletransporte y árbol Ahora, cuando consiga despertar al guardián Puedo teletransportarme aquí Y hacer esta parte de arriba Y esta de aquí Aunque no me extrañaría nada Que hubiera aquí algún jefe Ya que si hay un árbol tan cerca Ya que hay un árbol tan cerca Sí, jefe Jefe, jefe, jefe Se viene Un toro, ¿verdad? Un toro, ¿verdad? Vale, aquí me dijo que me esperaba Pero estaba antes aquí, ¿eh? Yo, Oroth Señor de la tormenta Desafío a Sargon El traidor Oroth Señor de la tormenta Muéstrame el verdadero espíritu del Razabar A ver lo que me va a costar matar a este Adelante, traidor Bueno, ya Un ancho Qué bestia Qué bestia Adelante, traidor Vale, si hace eso Hay que saltarlo por arriba Y esto Hay que esquivarlo Adelante, traidor Adelante, traidor Segunda fase, ¿no? Ala, ahora con cadena Y con ancla ¡Atácame con todo! Ala, qué bestia ¿Cómo se evita eso? La hora de la verdad Ah, no puedo esquivarlo Lucha conmigo, Razabar Vale, eso se esquiva Sí Con las copias Cambio de color Me pilla Vale, y si me agacho A lo mejor Me mata Pero bueno He estado a punto de matarle Lucha conmigo, Razabar Vale, esquivando Un par de golpes Y dándole Y dándole mejor ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Pencont dunno! ¡Venga, atácame con todo ¡Penconte la verdad ¡Ja, ja! Estos golpes tan fuertes no los puedo evitar Por ahora, bueno, habría que entrenarlo mucho para saber cuándo puedo evitarlo Esto sí, hay que hacer así Me mata, me mata, no me curé ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Ah, no le di! ¡Vamos, rétame! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Venga, atácame con todo! A ver, ¿cómo se hace esto? Me pilla Siempre me pilla ¡La hora de la verdad! ¡Ah, ese sí pude superarlo! ¡Lucha contigo, Razabar! Otra vez ¡Ah, lo superé! Pero vuelve a hacer otro Es un combo bastante largo, ¿eh? ¡Ah! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡La hora de la verdad! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡La Hora de la Verdad! ¡Ja, ja! ¡Lucha contigo, Razomar! ¡Adelante, traidor! No me puedo curar más. Iba a curarme y no me había dado cuenta. No, no. No, tengo que hacerlo mejor. Mejor. ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Vamos! ¡Rétame! Vale, a ver esto. ¡Venga! ¡Atácame con todo! No! ¡No! ¡La hora de la verdad! ¡Ja, ja! ¡Lucha conmigo, Razabank! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no sé qué hacer! ¡La hora de la verdad! ¡Ja, ja! Ya lo tenía creado. ¡Lucha conmigo, Razabank! ¡Lucha conmigo, Razabank! ¡La hora de la verdad! ¡Ja, ja! Ahí no puedo hacer nada. ¡Ay! Ya estoy muerto, ¿verdad? ¡Me pilla! Pero le puede dar un par de golpes, ¿eh? ¡Ah, me mata! ¡Uf! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡Adelante, traidor! ¡No! ¡Vamos, retame! ¡Vamos! ¡Rétame! Ya estamos ¿Saltar otra vez? Puede que sea doble salto ¡La hora de la verdad! ¡Lucha contigo, Razavar! ¡Entermes, Razavar! ¡Felicidades, Razavar! Ya estamos A ver, doble salto No Había que saltar más tarde ¡La hora de la verdad! No, 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 no era eso No era eso lo que había que hacer Acabo de malgastar Una curación Muerte, muerte, muerte No se ha muerto, ¿verdad? No se muere He ahogado al Bahamut del Mar Caspio Cruzado el infernal puente Simbad por una Apuesta He aplastado a Hércules Y nadie ha escrito canciones Pero tú Tú me has ofrecido la más gloriosa de las luchas ¿Mataste a Hassan? ¿Tú qué crees? No luches contra la corriente Este me va a dar el poder En la tormenta, chico Me va a dar el poder El de enganche El Garfio Le hecha de veneno, ser humano Oh no, eso solo me lo da las plumas de Simur, ¿verdad? Vale Absorber Huria de Bahamut Desata un ataque devastador en forma de torbillino Que lanza a los enemigos ligeros por los aires Y hace que se estrellen contra el suelo Es muy eficaz contra grandes grupos ¿Qué pasa con el nivel 1? Me falta algo en el nivel 1 Vale, me ha costado ganarle Me ha costado unos cuantos intentos Un pétalo, el tercero, ¿verdad? No, cuarto Pues ya está Y ahora Lanza la flecha Listo Segundo Listo ¡Gracias! Vale, ahora voy a grabar, vale, y debería ir, hay que mirar como se llama. La bodega. Ah, el rayo. ¿Por qué esto está parado? Ah, qué pesado este. Vale, aquí, aquí sí que lo puedo matar. Vale, aquí sí que lo puedo matar. Por aquí nada, otra vez está ese ahí. Pero si te acabo de matar. Vale. 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 No, es un salto, deslizamiento y otro salto. Ahora sí. ¿Y cómo llego a las arenas? Desde abajo. Ay, es así. Hay que hacerlo así, vale. No. Vale, ahora. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Por qué no le das hacia atrás? Bueno, se puede, se puede porque ya lo he hecho. Casi, casi, casi. Por poco. ¿Por qué ahora no puedo? Antes sí podía. Ahora sí. Vale, otro tarro de arena. Faltaría mirar si se puede. Se puede porque he visto que se puede subir. Faltaría mirar esa parte. Pero, ¿por dónde? Eso es para bajar. Por ahí se tiene que bajar. Para la moneda. No. ¡Aquí está! No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, genial! Es por ahí, ¿verdad? Es por aquí. Sí. Pero no veo que se pueda llegar a la moneda desde aquí, ¿eh? Pues no va a ser por arriba lo de la moneda. Va a ser así. Va a ser ahí, por ahí. Ah, le di. Quiero ir tan al límite para poder llegar arriba que me choco. Es que si no, no voy a poder llegar, ¿eh? Si no voy tan al límite, no voy a poder llegar. ¡Ah! ¡Ah! No. Más abajo. Es que no quiero saltar desde tan abajo. Ahí está. Y esta parte ya estaría. Todo esto, todo esto, faltaría aquí. Que no sé si se podía subir. Eeeeh... ¿Y ahora? ¿Cómo he llevado hasta aquí? No. ¿Se puede? Sí, 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 por aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! por ahí no se puede subir pero se tiene que poder subir por algún lado vale y un salto hacia atrás por aquí eso es ah no ahora sí ahí está no hay nada más no 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 Gracias por ver el video.